Que los custodios le cuesta al erario público, a todos nosotros, 36 mil euros por mes. No es gratis. No, no es gratis. La señora tiene ganas de vivir en España porque acá no puede salir a la calle, tiene miedo, qué sé yo. ¿Quiere vivir en España o en la Cochinchina? Me parece barba, lo que sé yo, es una lección personal, ¿no? Ahora, los gastos pagatelos vos. Me parece que ambos, tanto el ex presidente como la primera dama, están buscando la forma de lavar su imagen. Y yo lo que digo es, Fabiola es víctima de violencia de género, terrorismo psicológico, violencia reproductiva. Violencia reproductiva, lesiones leves, amenazas coactivas o lesiones graves. Bueno, víctima de terrorismo psicológico, llámalo como quieras. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahora, también la señora Fabiola Llanes, junto con su marido, ambos fueron victimarios. Sin dudas. De infinidad de cosas, de hechos, cuando ellos gozaban de las mieles del poder, incluida la señora Fabiola Llanes. ¿No? Porque ahora, algunos la quieren pintar como la pobrecita Fabiola Llanes. Sí, muy pobrecita por la violencia de género. Pero, ojo, que esta mujer, durante cuatro años, gozó de las mieles del poder, la fiesta de olivos, los peluqueros, los estilistas, los masajistas, el personal trainer, las modistas. Mirá esta imagen, por ejemplo, plena pandemia. La señora muy feliz y oronda en la casa, en la quinta de olivos, ¿no? Se la ve muy, pero muy feliz. Mientras el resto de los argentinos sufrimos una cuarentena cruenta, ¿o no? Absolutamente. Cruenta, cruenta. Entonces, yo no me olvido de eso, como millones de argentinos seguramente que nos están viendo, no se olvidan de esta imagen, por ejemplo, de este video en el cumpleaños, mientras millones de argentinos hacían el cumpleaños por Zoom. La frase que dice en este video es muy reveladora. Escuchame, ¿ustedes se acuerdan del cumpleaños? Sí, claro. Cumpleaños por Zoom. Gente que lloraba a través de la computadora, en un cuadradito, ¿no? Estaban brindando por intermedio de la computadora. No pudimos despedir a nuestros muertos. A nuestros familiares muertos no los pudimos despedir. Algunos internados se despedían de su familia a través de una videollamada. El papá de Abigail cruzando a su hija. La chica, la nenita santiagueña que estaba de cáncer, que iba de Tucumana. Abigail. Valida Muse. Que el gendarme lo para, la llevan en el auto, lo para, no, acá no puede pasar con el auto. El papá cargándola, déjate de jorobar, ¿no? Déjate de jorobar. Así que su imagen como primera dama... Por eso estuviste internado, aislado absolutamente. Absolutamente. Terrible. Hay otro otro. ¿Te acuerdas cuando mintieron con la colecta que hicieron en la tele? El teletón. ¿Sí? Sí, claro. El teletón. Sí, eso también. Porque ayer Fabiola escribe unas líneas. A mí no me parecieron sinceras el pedido de disculpas. Son dos cosas distintas, hay que separar. Yo estoy de acuerdo contigo. Ella víctima de violencia de género es brutal. Por favor, que sea justicia y que ella, por Dios, pueda estar bien. Esto no se entiende. No, no, está bien. Ahora, todo lo demás, ella fue victimaria, lo comprobó la justicia, hicieron una... En la nota, yo... Hay una probation porque fueron victimarios. Por algo pagaron 3 millones de pesos entre los dos. Lo entendió la justicia esto, no es una opinión. En la nota, yo sentí que nos tomó el pelo y nos trató a todos de pelotudos. Yo sentí eso. Yo sentí lo mismo. ¿Sentiste eso? Lo mismo. Una dualidad de sentimientos. Nos tomó de estúpidos. Porque relativiza, bueno, lo de la fiesta. Cero pedido disculpas, nada. Y los contribuyentes, los millones y millones y millones de contribuyentes en la República Argentina, la mantuvieron y la bancaron y le bancaron todos sus gustos durante 4 años. Los argentinos fuimos víctimas de Fabiola y Alberto Fernández. Y hoy, y hoy, y está bien que así suceda porque es una manda judicial, no lo estoy cuestionando, custodios que le tenemos que pagar en euros en España. Claro, en España. Porque obviamente que ella tiene que estar protegida, custodiada. Lo dice la justicia, no lo dice la justicia, no lo dice nada, no hay que cuestionar ni yo. Pero vos fijate que podría vivir en Argentina o no. ¿Por qué no vive en Argentina? Porque tiene miedo y no puede salir a la calle. El mensaje de Instagram agradece a los custodios que tuvo hasta ahora, que la cuidaron, que quedamos, no era que los custodios... Eran espías de Alberto. Eran espías y era medio contradictorio. Con respecto a eso, yo tengo mi posición, ¿no? Si la señora, porque los custodios le cuesta el erario público a todos nosotros, 36.000 euros por mes. Sí. No es gratis. No, no es gratis. Ok. La señora tiene ganas de vivir en España porque acá no puede salir a la calle, tiene miedo, qué sé yo. ¿Quiere vivir en España o en la Cochinchina? Me parece barro, lo que sé yo, es una elección personal, ¿no? Por supuesto. Ahora, los gastos pagátelos vos. Claro. ¿Por qué? Los argentinos le tenemos que pagar la custodia a la señora Fabiola, que eligió no vivir en este país. Exacto. ¿No? ¿Qué sé yo? La custodia presidencial y a toda la familia es para aquellos presidentes que viven en nuestro país. Claro. No en otro país. Mirá que rara y triste paradoja, porque Javier Milei, el presidente, empezó un trámite con Pedro Sánchez, con el gobierno español, para que a la recíproca lo custodien personal de policía española y acá, si se dieron un caso a la inversa, personal de policía federal. Después Pedro Sánchez, amigo Alberto Fernández, cuando tiene esta diferencia de mirada con Javier Milei, frena este convenio. Por Isabel Martínez de Perón. Exactamente. Lo hicieron, lo hicieron eso. ¿Por qué ahora se dio Fabiola? ¿Por qué Alberto Fernández quiso hacer la nota con el diario El País? ¿Quién maneja el diario El País? Oh, claro. Pedro Sánchez. Por eso se sentía cómodo con ese diario para dar la nota. Edu Melud y Rakauskas. Porque iba a ser una nota, y fue, fue, me cuentan, que también una de las cuestiones por las cuales no la quieren publicar, digamos, la dirección de género del diario, es que es muy, una lavada de cara de Alberto Fernández, pero tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, querido mío. Bueno, Edu. Edu, la ha seguido, muy bien, tenía ganas de seguir hablando. No, pero... No, no, la seguida manera, pues es apasionante realmente todo esto, lamentablemente. Yo igualmente te digo, el tema de Alberto Fabiola me parece muy apasionante. Pero este caso, que no tape al caso, para mí, más importante, que es el de corrupción de Alberto. Estoy de acuerdo contigo. Exacto. La causa seguros. Sí, pero... En breve se viene el indagatorio, después se amplió. Sí, pero no te quiere robar más tiempo. Porque esa causa es la más grave. Sí, coincido contigo. Está Tatiana y no te quiere robar más tiempo de población mañana. Un abrazo muy grande. Sí, súper repase, gracias. Bueno, hablábamos de la nota. Por si quizás usted no vio un corte de la nota de Fabiola con Tatiana Shapiro de Infobae. Dale. Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día, son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. No lo vas a decir vos, lo digo yo. Estamos hablando de los videos con Tamara Petinato. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro. Porque los encontré en el teléfono de mi hijo. Tatiana, ¿cómo la viste? ¿Qué tal? Primero, gracias por venir. Por favor, no lo voy a hacer. Gracias. Gracias por la diferencia. Y también gracias a Daniela Dati y Valeria Caballo que te dejaron venir. Por supuesto. Y a todo el equipo de Infobae que fue el que realmente trabajó y consiguió esta nota. Un orgullo enorme poder ponerle el cuerpo, un privilegio, pero se trabajó muchísimo. Contanos cómo se hizo. Desde España y en Argentina. ¿Cómo se hizo? Se venía buscando, como todos estábamos buscando. Era la nota que absolutamente todos queríamos hacer. A mí me llaman el jueves a primera hora de la mañana y me dicen, ¿podés estar en el aeropuerto en 40 minutos? Tenemos esta nota. Y yo viajé con lo puesto. Es claro, obvio. Estuve con la misma remera 40 horas. No le importa a nadie, pero yo estuve con la misma remera 40 horas y el conjuntito para la entrevista. ¿Cómo veías, Fabiola? Vos recién muy bien decías, ¿no? Hay que separar toda esta situación de lo que uno puede pensar respecto del gobierno de Alberto Fernández y de Fabiola Yañez como primera dama. Llegó una mujer muy quebrada, muy vulnerable. Yo pensé que se cancelaba la nota. ¿En serio? Sí. Ella no estaba bien cuando llegó. Pero cuenta en la nota que ese día fue el de los inhibidores, que no podía activar el auto. Yo no sé ni siquiera si eso existe. Yo tampoco. Yo es la primera vez que escucho eso, ¿no? Pero llegó realmente en un estado de mucho nervio. ¿Sola? ¿Con el hijo? ¿Con la madre? Con la abogada, con Mariana Gallego, que no presenció la entrevista porque ya no quería contaminarse para la declaración. Cuando termina la entrevista, en el mismo lugar en el que hicimos la entrevista, le da la declaración a su abogada. Algo evidentemente cambió entre la idea que tenía Mariana Gallego al principio y lo que termina escuchando. Porque en ese traspaso que hacemos, yo le pregunto cómo va a ser la carátula y me dice lesiones leves y termina siendo lesiones graves. Así que evidentemente en esas tres horas de charla, en algo del relato, cambia la carátula de lo que presenta en ese escrito. Esto fue en el Hotel Emperador España, ¿no? Esto fue en el Hotel Emperador en pleno centro de Madrid. Ahí fue la entrevista. Ahí le pedimos una invitación a ella porque yo te decía, pensé que la nota se cancelaba de lo nerviosa que ella estaba por esto de no poder salir de la casa, por el hijo, por dejar al hijo con la mamá. Termina la nota y algo que nosotros decidimos como medio no poner al aire porque ella ya había dado ella por terminar la nota. Dijo, hasta acá y yo no voy a seguir hablando. Y yo intenté, por supuesto, seguir. Y dijo, es hasta acá. Se quiebra en llanto como una niña desconsolada. Algo que no habíamos visto durante la nota. Se emocionó, lloró, pero como algo que no quiso mostrar y sucede después. Trató de aguantar durante toda la nota y después... Creo que por eso es que dice, es hasta acá. Y inmediatamente, de hecho las cámaras no habían cortado todavía, inmediatamente llora muy tremendo. Una situación muy difícil que la contiene Mariana en ese momento. Después se da la charla entre ellas, se calma. Yo incluso antes de la nota, como para bajar un poco la situación que se estaba viviendo, me puse a hablar con ella como mamás, como si estuviera con una mamá. Hacer empatía. Ella tiene un nene muy chiquito, yo tengo un nene de dos años y medio, entonces hablábamos de si duermen en la cama, de cómo duermen, de... Cosas de mamá. Trataba de relajar un poco, porque no quería que se me caiga la nota, lo mismo que le hubiera pasado a cualquiera. Exactamente. Recién hablabas de... hay un par de cosas que te puedo decir que yo hablé posteriores a esa charla. Ella, el comunicado que saca, habla muy bien de los custodios. No le gustó nada lo que se dijo de los custodios en las últimas horas, que los custodios le filtraron información a Alberto y... Que eran espías de Alberto. Que eran espías de Alberto. Eso no le gustó. No, no, y por eso el comunicado que vimos el día de hoy, ella lo que me transmite a mí es que está... Ella le agradece a los custodios. Ella le agradece a los custodios. Búscalo, por favor, si tenés lo de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Esa especie de... Que fue lo último que ella transmitió a través de Instagram. Sintió que se los puso a los custodios en un lugar, que ellos finalmente están volviendo a Argentina y estaba preocupada por quienes fueron sus custodios. Esto, ¿no? Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas y han sido muy importantes para mi hijo y para mí. Y a mí también me lo quiso aclarar. Se ocupó hoy de hacerme llegar esto. Amigos. Yo estoy muy contenta con los custodios. Ahora se los cambiaron. Ahora entiendo, yo ya volví, pero mientras yo estuve no habían llegado los dos nuevos custodios que se habían determinado, pero entiendo que hoy ya estaban. ¿Cuándo se hizo? La nota, yo voy a... Esperá que ya me acuerde. Tres horas antes de que salió publicada acá. Esto que fue el sábado. Sábado. Yo ya estoy mareada porque fueron muchas horas de avión. ¿Tú te llegaste el viernes? Yo llegué el... Salí de acá el jueves al mediodía, llego allá el viernes a la mañana. Pensando que la nota se hacía el viernes a la tarde. Ok. Por una decisión de Fabiola, la nota se pasó para el sábado. La nota se hizo el sábado, se publicó con la urgencia del mismo día. ¿Ella rompe en llanto y después sigue la nota? No. Ah, no sigue. Ella dio por terminada la nota. Incluso yo le propuse retomar después de eso, porque por supuesto todos querríamos hacer más preguntas. Incluso unas cositas que hablamos ahí de su salud, porque ella no está bien de salud. Fue internada en Madrid. ¿Qué tiene? Ella siempre fue hipotensa, me explicó, que presión baja. Y en el último tiempo, a raíz de todo esto, le empezó a subir la presión. Tiene picos de presión alta y dice que fue internada en Madrid por esto. Y que en el momento de la entrevista, ella sintió que le empezaba a subir la presión. De hecho, se la ve por el final tocándose el cuello y la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, eso está. Alberto Fernández la pinta como psiquiátrica, loca, ¿no? Alcohólica y golpeadora. ¿Ella sabe eso? Ella en la nota dice que parte de las amenazas que recibió tienen que ver con que la va a hacer pasar por enferma y que tiene con quién probar esa situación. Yo le pregunto, ¿con enferma te referís a adicciones? Y ella responde, enferma. 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 Hay muchas cosas que ella decide no responder y decidió no responder. Bueno, muchas veces en la nota te dicen, no puedo decir, no puedo decir. ¿Y por qué crees que decían no puedo decir? Creo que hay dos cosas. Una estaba esperando reunirse con su abogada. Ella habla... Hay una cuestión de estrategia judicial. Ella habla de secreto de sumario, pero nosotros sabemos que para la víctima no hay un secreto de sumario. Entonces me parece que tiene que ver con una estrategia judicial. Obviamente. Y por otro lado, tiene una cláusula de confidencialidad con el documental. Ahora, sí en la nota hablamos de un momento muy particular, que es después del compromiso. Después del compromiso que sucede en París. Y a mí no me sorprendería que eso esté vinculado al aborto del que estábamos hablando hace un ratito. O sea, yo te puedo confirmar que ese aborto sucedió. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo lo hablé... ¿Le hablaste con ella? Sí, lo tengo. Posterior a la nota, lo hablé el día de hoy. ¿Eso fue 2016? No tengo la fecha exacta, pero sí fue previo a la legalización del aborto. Ok. Y ese aborto sucedió. Vos hablabas de las cuestiones médicas. Y muy previo entonces a que sea presidente. Y ella primera dama. Vos hoy hablabas de las cuestiones médicas. Hay interrupciones de embarazos que se realizan con pastillas. Sí. Que no necesariamente... El misoprostol, por ejemplo. Exactamente. No sé cómo sucedió, pero sí te puedo confirmar que sucedió. Y que a eso se refiere en el escrito con la violencia reproductiva. ¿Y ella cree que el aborto fue espontáneo o no? No, no, ella dice que él la hizo abortar. ¿Pero cómo? ¿A través de un médico o con pastillas? No, me lo dice. Ah, eso no. Eso no lo hablé. Eso no lo hablé. Y esto es algo que por supuesto no está en la nota. Sí que posterior a ese compromiso algo sucedió. No sé si estamos hablando de este evento o de otra cosa. Pero a raíz del escrito yo me comunico y pregunto. ¿Esto es así? Porque estamos empezando a hablar de esto y me dicen sí, es así. Tati, ¿le creíste? ¿Qué sensación, cuando te fuiste, qué sensación tuviste? Que estaba frente a una mujer que está muy asustada, frente a una mujer muy vulnerable. Yo creo que la nota la fui a hacer yo por el tipo de notas que yo hago sociales. Era una charla de mujer a mujer y mi rol era preguntar. Después el creer o no creer es de quien está mirando. Yo lo que sentí es que estaba con una mujer muy vulnerable. ¿Le creí la angustia del momento? Sí, le creí la angustia del momento. Si los hechos son tal como ella los cuenta, no lo sé. A cada una de las partes tendrá que probar. Por supuesto. Si vos me decís mañana que lo puedo entrevistar a Alberto Fernández y escuchar su versión, encantadísima de la vida. Estamos hablando de esto en particular. Si la nota se hubiera hecho hace un par de años y tal vez la pregunta tenía que ser ¿usaste el avión presidencial en plena pandemia? No quisiste ahondar mucho en la fiesta de Olivos, ¿no? No es que no quise ahondar. Yo no fui a entrevistar por causas de corrupción. Yo fui a hacer una nota social. No es que la pregunta se hizo, la repregunta se hizo. En un momento le dije, no estamos hablando únicamente de quién era tu marido y el padre de tu hijo, estamos hablando de quién era el presidente de la nación. Porque ella deja entrever que la decisión de la fiesta no fue toda de ella. No, absolutamente. No solo eso, sino que dice que a partir de ahí la violencia se intensifica porque la responsabilizan a ella de la pérdida de las elecciones. A mí como ciudadana me enojó la fiesta de Olivos. Y yo no soy ni amiga ni vocera de Fabiola de ninguna manera. Después cada uno cree o no lo que está manifestando. Era una mujer vulnerable. Sí te puedo decir que estalló en llanto real cuando terminamos la nota. Creerle o no, me parece que vamos a ver muchas, muchas cosas estos días. Totalmente. Yo súper orgullosa de haber podido preguntarle. ¿Qué te parece? Es lo que nos gusta a nosotros. Es lo que decíamos, hasta ahora la nota del año. Veremos cómo sigue. Y yo muy agradecida en serio a Infobae siempre. Por supuesto. Gracias, Edu. Sabes que los queremos. Sí. Recuerdas. Recuerda al final. Recuerda al final. No olviden. Pensar a labels. Gracias por ver el video.